En unos momentos Se va a mantener el Ventilador prendido En el horno Se quedó el ventilador prendido Por si no lo escuchan Apagaré el ventilador de la cocina Abriré La puerta Aparece cool Para enfriar la comida Cuando se apague el ventilador Desaparece el Cool Aparece el ventilador de la cocina